Me gusta estar a solas Y escribir mis historias Tengo la confianza De que alguien las escucha Yo soy mi enemigo Tengo cuidado conmigo Pero si estoy contigo A ti me doy seguido Tengo tanto tiempo Vengo del infierno Tengo poco tiempo Vámonos muy lejos Todo va a seguir igual No cambió De parecer Mi derrota acepté Hoy gobierno este barco de papel Y tu mirada sincera y calma Habla de un alma que llego a oscuras Déjalo todo Yo estoy seguro Y me abandono No daban un duro No retrocedas Sé que ha sido duro Sigo a la espera Apoya nuestro muro No retrocedas No retrocedas No retrocedas No retrocedas No retrocedas No retrocedas